Hola, mis santos y amados hermanos, aquí estamos unidos nuevamente en las entrevistas de las maestrías de Ignacio González Campos con la hermanita Carlota González Bonorino, Argentina, y la cual fue la maestría del hermano Ignacio en la Argentina, con muchísimos hermanos porque son unas maestrías que son muy abundantes de hermanos en la Argentina. ¿No? Yo cada vez, son uno de los grupos más grandes que hay porque ya salen de una y se están complementiendo con la otra. Y eso, bueno, mi santa hermana, vamos a pedir simplemente el instante santo y después usted empieza a contar lo que usted desee, como quiera y de la manera que desee. Usted se tiene que sentir cómoda, bienvenida, y aquí estamos con el Espíritu y vamos uniendo en el Espíritu. Santo Padre, Jesucristo, Espíritu Santo. Santo Padre, ponemos un instante santo de mi mente con la mente de la hermanita para que tú nos usurres cada palabra, cada experiencia, cada situación que nosotros querramos compartir con los hermanitos que nos van a escuchar. Pedimos que esté cerca de nosotros, que Jesús nos tome de la mano y que en este instante santo consagrado salga todo aquello que sea una información bonita, alegre, gozosa y que haya hecho también en la hermana una diferencia de entre el tiempo que entró a la maestría y en el tiempo que salió de la maestría. Lo dejamos todo para que el Espíritu sea quien dirija. Amén. Amén. Muy bien. Bueno, mi Santita, aquí estamos. Podríamos empezar a ver cómo conoció el curso. Bueno, como la mayoría de la gente en un momento, en un momento, sentí un vacío que me lo hizo saber una terapeuta, que yo hacía psicoanálisis y me dice, ya tratamos todo lo que se podía tratar, pero siento que en vos hay un vacío espiritual. Sí. Te adelantaba que era, ¿no? Te adelantaba. Bueno, sí, sí, sí. Una terapeuta muy valiosa. Me parece que yo creo que ella era canal también, ¿no? Claro, claro, claro. Sí, sí, muy ecléctica. Así que siempre le estaría agradecida. Bueno, y me dice, ¿por qué no vas a la iglesia? Ella era de origen judío y yo me formé en la iglesia católica. El tema es que no, no, si yo no me sentí bien en la iglesia católica. Bueno, y lo dejamos. Sí. Y se me cruza una persona que me habla del curso de milagros. Y me dice, lo hacemos en tal lado, nos reunimos con tal maestro en tal lado, cuando me dice, el lugar era una cuadra de mi casa. Estaba esperando. Estaba esperando. Estaba esperando. Estaba, es decir, el milagro estaba en la zona, el milagro. Claro. Era cuestión de que le dijera sí. Claro. Bueno. Empecé con un maestro que partió ahora en la pandemia, llamado Jorge Jambías, también mucho, no sé si lo ubica, un amor, un amor. Yo recibí muy lindas enseñanzas de él. El tema es que yo siempre con mis resistencias, porque esto pasó hace muchos años, a ver, creo que en el 2007, 2008. Yo con mis resistencias. Y entonces, recuerdo algo muy lindo que él me decía, cada tanto, Carlota, tantos años en el curso y vos seguís pidiéndole consejos al ego. Qué bien, qué bien. Me retaba, me retaba, porque, bueno, y sí, y sí, muchas resistencias. Incluso cuando lo conocí a él, me produjo rechazo, ¿no? Con toda esa cosa que traía él de espiritualidad y con la que yo me había peleado bastante. Bueno, pero sabía, cada vez que tenía una crisis, lo mismo, sabía que ese era el camino, porque no lo podía dejar. Y entonces seguía, seguía por ese camino. Nada de afuera. Sí, hice muchas cosas para sanar. Hice constelaciones, memoria celular, bioneuroemocion. Lo que más hice fue constelaciones, me resultó muy interesante. Pero, pero bueno, yo sabía que el camino estaba en el curso de milagros. Y entonces, bueno, seguí, seguí, seguí. Y en un momento viene Marta Salvata a la Argentina, a Buenos Aires. Y una amiga, a la que yo le había hecho conocer el curso, me dice, viene Marta, vamos a la charla de Marta. Fuimos. Y ella buscó, me dice, yo quiero alguien de Marta acá en Argentina. Bueno, y ahí encontramos, ella se ocupó, encontramos, nos encontramos con Karina Mañago. Y empezamos un curso, justo nos pescó la pandemia, entonces empezamos a hacer un taller con Karina online. Bueno, y todavía lo seguimos. Ahí mi compromiso cambió muchísimo. Me empecé a meter mucho más en el curso y en el compromiso del perdón. Y Karina me hace conocer a Ignacio, porque ella hizo la maestría anterior, yo la hice en el 23. Karina hizo en el 22 y en el 23. Y entonces en un momento yo siento que quiero participar en la... Me viene la información de que estaría bueno participar, que yo ya estoy para eso. Y entonces hago la maestría con Ignacio. Una experiencia maravillosa, muy sanadora. Yo ya había estado conociéndola a Ignacio en sus videos, en sus... Había hasta desgrabado psicoterapias que él hacía, y yo, que tiene publicadas, y yo sentía también que por ahí venía mi camino. Lo sentí muy fuerte. Y bueno, me dejé guiar por el espíritu. Ahora sí, había empezado a pedirle consejos al espíritu, no tanto al ego. Y bueno, me metí en el tema de psicoterapia y la propuesta de Ignacio. También conocí a otros, pero bueno. Me significó mucho la propuesta de Ignacio, incluso sus charlas. Me gustó su personalidad. Así que bueno, fui a la maestría. Aprendí y viví mucho, ¿no? Porque, bueno, es muy sanadora. La experiencia de la encerrona es muy significativa. Uno avanza en la teoría, pero también avanza en la experiencia del encuentro con un otro que no es un otro. La conciencia de ser canal. La conciencia de que la sanación es de uno. Muy interesante la práctica que se hace ahí de la psicoterapia y la confianza que tiene Ignacio hacia los asistentes. Porque uno llega ahí pensando, y yo no me puedo aprender este guión, o me lo voy a olvidar. Y con Ignacio entendí que el guión lo dicta el Espíritu Santo y ya, y ya. Y va a salir lo que tenga que salir. Y que la sanación es de uno, y que el hermano viene a traer, o a mostrar, lo que yo estoy proyectando. Y entonces solamente tengo que observar eso y perdonarlo, entregarlo. Así que bueno, realmente fue un salto cualitativo. Por supuesto que es un salto cualitativo. Una maestría mueve todo. Porque el hecho de estar esos siete días unidos, olvidados del reloj, de la cocina, de los deberes, de todo eso. Y dedicado al espíritu día a día. Escuchando la psicoterapia de otro hermano. O la constelación que se hace y se termina luego con la psicoterapia también. Viendo que usted ve allí también su causa. Que es parecida a lo que usted está viviendo. Y todo eso le mueve todos los cimientos. Por eso que es una vivencia que nadie se debe de perder. Porque solo cuando la vive es que se da cuenta. Es lo mejor que pude haber hecho por mí misma. Sí. Y no solo por mí misma. Ahí uno entiende que tiene una misión. Y que uno no es uno. Sino que somos uno. Y si yo he sido elegido, elegida para el milagro, para el perdón, para llevar la voz del Espíritu Santo. La voz de Dios. Para ayudar y tomar de la mano a otros hermanos. Para desarrollar su conciencia. Elevar su conciencia. Entonces es una responsabilidad muy interesante. En este momento estoy sintiendo que valiosos que somos. Al recibir el pedido de que hagamos esto. De que acompañemos a nuestros hermanos que parecen ser un otro. A sanar. Y a recordar al Padre. A recordar lo único que somos. ¿Sí? Desarmar las ilusiones. Bueno. Es como muy valiosa la tarea que... Que se nos invita a hacer. Que se nos invita a hacer. Sí. Es una honra. En realidad es algo honorable. Muy bien. Muy bien. Aparte que... El amor de Dios es extensión. Y nosotros debemos de extendernos también hacia nuestros hermanos. Porque ¿cómo aprendo, mi santa hermana? Cuando comparto. Solo cuando le digo al otro lo que mi mente está reteniendo es como si se plasmara cuando lo comparto con el otro hermano. Cuando él viene afligido o viene triste o preocupado. Y entonces uno empieza desde el punto de vista que crea conveniente abordar la situación a decirle al santo hermano que puede tener paz. Que hay otra manera de decidir la situación. Y que para eso está la psicoterapia, ¿verdad? Que es una de las cosas fundamentales. El hallar la causa de eso que lo perturba, de eso que... Que es realmente que hemos juzgado a un hermano. Que lo hemos puesto en el lugar que no le corresponde, ¿no? Que hemos echado toda la culpa afuera. Porque es más fácil echar la culpa afuera. Este. Es más fácil. Así no me miro. Pero este curso es todo lo contrario. Este curso siempre viene a mí. En el sentido de yo me tengo que hacer responsable. De lo que dije, hice o pensé que Dios me hubiera dicho, hecho, pensar. Este. Y eso es muy importante. Y la psicoterapia no se aceleró, hermana. Porque no se aceleró. Fue un procedimiento que la hace avanzar a uno. Usted entra perdida, vamos a suponer, un día usted está que no puede ni con su alma, ni sabe qué le pasa, pero sabe que hay algo que anda mal. Está perdiendo la paz. Y usted va a la autopsicoterapia y usted saca. Así. Que es lo que sucedió. Y usted empieza a decir, pero no es posible que de esto, sí. De eso se armó esto otro. Exacto, exacto. A veces parecen cosas tan pequeñas, insignificantes. Pero por eso uno las desecha. Y en realidad, cuando uno descubre que atrás de eso hay un juicio. Y ese juicio en realidad no es nada. Es solo una ilusión. Y lo único que es uno es inocencia pura. Ahí uno recobra la paz, ¿no? Y que sabemos que somos paz. Lo que pasa es que todo lo que nos hemos inventado nos aleja ficticiamente de la paz. Y porque tendremos a la resistencia, claro. De todos modos, se van haciendo los hábitos, ¿no? Es decir, yo últimamente estoy pensando, ay, yo no puedo dejar de juzgar. No puedo dejar de juzgar. Que sale enseguida. Mirá la esta y la otra y seguro que tal cosa. Y encima siendo, parece que siendo mujer es peor. No, debe ser igual. El tema es que sabemos que esos juicios son inventos. Inventos. Pero bueno, atrás de eso, es decir, estos juicios que están muy arraigados desde siempre. Desde hace años. Y que nos llevan a los miedos, las culpas y las creencias, decisiones equivocadas. Se pueden desarmar. Se pueden desarmar. Uno descubre que eso no existe. Y que no es pecado. Que no es pecado. Eso es fundamental. Que nada pasó. Y entonces se desarma en un soplo. Exactamente. En un hacerse responsable. Yo quise. Yo quise. Hasta ahora me vino bien esto. Mentira, pero bueno. Hasta ahora parecía que me venía bien. Claro. Porque en inconsciencia, claro, va bien. Cuando estamos dormidos, más dormidos que nunca, porque dormidos estamos todavía. Más dormidos que nunca, eso como que se lleva adelante. Pero cuando nosotros empezamos este camino, todo nos muestra. Todo mensajero viene a decirme un mensaje. Sí, sí, sí. Todo es mensaje. Sí, eso es. Eso es muy interesante. Cómo uno va generando estos hábitos, Susana. Sí, sí, sí. Va generando estos hábitos de estar atento. Es. Dónde metió la cola el ego. Exactamente. Dónde estamos en presencia del Espíritu Santo. Dónde hay un... Y lo que me está sucediendo, como dice la página 500, yo mismo lo he pedido. Tal cual como me está sucediendo. Tal cual lo pedí. Y se me da. Por eso que muchas veces se decía, ten cuidado con lo que pides, no vaya a ser que se te dé. ¿No? Sí. Sí, 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 sí. Y los deseos son decretos. Así que... Sí. Sí. Son... Se imprimen, se imprimen. Sí, sí, sí. Se imprimen. Hay que... Hay que estar atento. Hay que estar atento. Y entregar y acopar. Claro, y saber que el juicio que yo tengo está en mí. Y que lo que veo en el otro es mío. Y eso, hermana, cuando es que me hago responsable, tiene que... Yo tengo que devolverle la inocencia porque se la robé. ¿Y a quién se la robé? No solo al hermano, se la robé al Cristo. Porque ya que nos fragmentamos en todas estas mentes que nosotros creemos ver afuera, pero somos un solo hijo y una sola mente, nosotros tenemos que hacernos responsables de eso. De que lo que veo afuera es mi juicio. Que no es que el otro se comporta así, es mensajero. Y entender eso y aceptar eso lleva su tiempo. Por eso tenemos que estar alimentándonos, alimentando continuamente. Sí, 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 sí. Sí, es bastante tentador. Yo digo, las luces del ego son más tentadoras que las de Espíritu Santo. Por ahora. Tiene luces de colores más atractivas. Por ahora. Pero... Sí, 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 sí. Bueno, así que... Lo vamos a tener siempre, hermana, al ego. Siempre, hasta el último momento. Porque él se va a transformar, ni siquiera va a desahogar. Él se va a transformar en otra cosa. Porque cuando nuestras mentes ya no tengan un yo y vayan a ser ese Cristo, ese único hijo, él no va a tener dónde poder apoyarse. Y realmente ya no nos necesitaremos más. Porque nosotros, el trabajo que hacemos es, cada acto no amoroso, que es el juicio que hicimos, lo vamos deshaciendo. De a poquito, mi santa hermana, pero lo vamos deshaciendo. A veces se acelera, pero porque, como el hermano Ignacio dice, Dios nos dosifica. Porque si Dios nos hiciera mirar la película de todos los juicios, hermana, todos terminábamos muertos. En esta vida no hacíamos nada. Tenemos que venir a la otra. Del impacto de todos los acuerdos que hemos hecho durante, desde la infancia. Y recordar que todos los juicios que nosotros tenemos, son siempre, no son con la persona que está ahí. Siempre es con nuestros padres. Por lo general, viene de ahí. De mi padre y de mi madre. Los problemas de dinero, los problemas de pareja. Porque yo ahí hice mi primer juicio. Desde que soy pequeño, ¿no? Entonces ahí hay mucho para sanar. Siempre usted va a ir a una causa ahí donde no está su mamá, está su papá. Siempre. Cuando digo veo en ti algo que no está en ti. A veces ponemos un personaje entre medio. Pero ese personaje también, cuando le decimos veo en ti algo que no está en ti, ahí nos lleva a nuestros primeros vínculos humanos. Como dice el hermano, dos ídolos de barro que hicimos para soplantar a Dios. Pero que aquí, en esta ilusión, los tenemos que honrar. Porque en realidad, así como culpamos a nuestros padres, culpamos a Dios de todo lo que nos sucede. Cuando estamos desconformes con nuestros padres, como estamos desconformes porque Dios nos dejó desamparados en un mundo que no se puede ni llevar a cabo. Y que todo se desarma y que todo. Porque acá, lo único que uno tiene que entender es que la ilusión es lo único. El error se puede deshacer. Entonces yo me voy deshaciendo de a poquito. Y de todo me deshago. Menos de los miedos. Porque los miedos tengo que ir a buscar la causa de dónde están esos miedos. Y aparte, usted ha visto lo que sucede en una maestría, ¿no? Uno queda flipado de los casos que los hermanitos cesan. Uno queda como diciendo, hay que repitar la película, a ver, porque yo en una parte me perdí un poco de tanta información que le llega a usted. Como diciendo, eso es lo que me pasó. O si no, el hermano le trae a usted su propia causa. Para usted trabajarla luego con su compañero o como se vea, ¿no? Porque a veces se hacen grupos, y son muy grandes, se hacen grupos, y se trabaja con la psicoterapia casi todo el tiempo, ¿no? Y a veces es una constelación. Sí, 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 sí. Sí, es maravilloso. Y a nosotros lo que nos quedó, por ahí, incitado por uno de nuestros hermanos de la maestría, es el deseo de juntarnos y hacer taller juntos, ¿no? Obviamente estamos todos desparramados, pero ahora el 19 de junio nos juntamos unos cuantos acá en Buenos Aires, y hacemos un taller abierto. ¡Ay, qué bonito! Sí, 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 sí. De constelaciones para la inspiración. Así que, bueno, hicimos la vez pasada, una de ellas nos invitó también al taller que ofrecía. Bueno, y estamos en comunicación reforzándonos en esta propuesta. ¡Qué bonito, qué bonito! Sí, 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 sí. Para extender esto, extender el mensaje. Para movernos del sitio donde estamos, de la comodidad y del confort, ¿no? Porque eso es una, mire, hoy es una psicoterapia muy grande con respecto a eso. Con respecto a los miedos que tiene uno a moverse a veces de su lugar. Este, pareciera que estuviera muy aviar, pero luego el espíritu, por cualquier cosa que usted ve, que se le mueve a usted todo, 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 todo su ser, y usted dice, no, acá está pasando algo. Hasta que se da cuenta de que a veces creemos que estamos en ese propósito, pero no. Y el maestro insiste todo el tiempo en eso. Salgan, salgan, úntense, únanse, hagan talleres, expandir esto. Porque somos pocos en relación todavía, mi santa hermana, el hermano lo dice muchas veces, el hermano Ignacio. Sí, sí, somos pocos, somos pocos. Cuando nos juntamos entre los que compartimos este mensaje, parece que fuéramos muchísimos, pero no, en el mundo todavía falta llevar este mensaje. Pero como se puede llevar por tantos medios ahora, mi santa hermana, pero los físicos son los mejores, le voy a explicar. El encuentro físico, aunque el cuerpo no tenga, pero está el propósito del Espíritu Santo, ¿no? Y en una constelación es el medio de comunicación, ¿no? Sí, 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 el cuerpo al servicio del Espíritu Santo, sí, o todo lo que sea, incluso un encuentro con amigos también. Ese es ese momento santo que se me da. Entregarlo para el propósito del Espíritu Santo, y bueno, eso no será una psicoterapia, pero alguna sanación hay. Si uno pide ver el Cristo y la inocencia en los hermanos que están ahí, ¿no? Es decir, eso ya es un paso. Es, eso. Y ese sentir que se forma ahí, ese sentimiento que el Espíritu Santo recoge, esa sanación que se da, eso todo viene hacia mí, porque si afuera no hay nadie, hermana, estamos sanándonos continuamente. Que nos sirven todos los hermanos, por supuesto, y para eso estamos, para congregarnos a todos, ¿no? Para ir a la casa del Padre. En algún momento iremos a la casa del Padre cuando hayamos perdonado, la cadena es la bonada de perdón y llegar a la expiación, ¿no? Pero es muy grato la presencia, por eso que se valora tanto una maestría también, por la presencia de tantos hermanos. Sí, sí, tiene una fuerza especial. Y lo que uno escucha y lo que uno ve, porque de repente usted se pone a conversar un ratito con un hermano y cuánta información le trae el hermano. La que uno necesitaba y la que uno está dispuesto a recibir. Exactamente, exactamente. El hermanito abrió la boca, como decía Rosa María, a ver, tú, dile a ella algo. Y luego Rosa María decía, ahí empezó, ¿no? Y le decía algo que tenía que ver con ella. ¿Cómo es eso? Porque el Espíritu Santo está hablando. Entonces es como que nos congrega, nos llama a la unión, a la paz, a la santificación. Hacer este camino tan bonito, hermana, porque es un camino bonito. Anduvimos perdidos tanto tiempo, hicimos tantas cosas, no fue tan mal. Porque no conozco a ninguno que haya llegado al curso porque la alegría lo traía. No, no, parece que no, parece que no. Sí, bueno. Un vacío en general es un vacío o una crisis, ¿no? Exactamente. Por lo general son crisis que tenemos existenciales, porque son crisis existenciales que se manifiestan a lo mejor no de usted que estaba haciendo como una terapia, vamos a suponer, sino que se manifiestan en problemas que pueden ser de familia, que pueden ser de dinero, que pueden ser de padres, que pueden ser de todo, hermana, de todo lo que puede suceder a nos alrededor. Porque nosotros no nos inventamos este cuento con todas las agravantes. No nos alcanzaba lo que era, como que le pusimos más. Y la fuerza, claro, la fuerza que tenemos todos los días para todavía ver este cuerpo y sentir que cuando me pellizcan me duele, que eso es una de las cosas a trabajar profundamente, saber que nosotros no somos ese cuerpo, que somos libres. Y cuando queremos soltar algo, cuando el hermano decía, el hermano Ignacio decía, que a él le sirvió mucho decir, no soy un cuerpo, soy libre, soy tal como Dios me creó. Cuando quería deshacer algo de alguien, ¿no? Como diciendo, ahí no hay un cuerpo. Ahí no hay un cuerpo, de ninguna manera hay un cuerpo. Aunque yo lo siga viendo hasta el último día, pero yo, y en la maestría esta, él empezó a decir que nosotros ya teníamos que empezar a mirar los rayos de luz que emanaban de los hermanos. Que era una de las cosas que a él le pasó con Rosa María. Él no podía parar de llorar cuando cuenta que él veía como ella emanaba los rayos. Y los rayos es porque la luz es tan grande a veces de un hermano en la expansión que te tocan, que te llegan. Pero te tocan y te llegan cuando ya también estás elegido. Porque si no, no. Porque los rayos esos son de uno, en definitiva. Yo estoy compartiendo eso que veo. Ser en Dios. Entender que uno es en Dios. Aparte que Dios nos da la gloria, nos da la vida, nos da todo. Porque nosotros no somos ese cuerpo, somos tan solo un pensamiento. Por eso es que tenemos tantos problemas con los pensamientos nuestros. Porque le sacamos todos los pensamientos de Dios e hicimos lo que quisimos. Nos pesa tanto a veces el haber elegido eso, ¿no? ¿Cuánta lucha a veces representa para sacar algo de la mente, mi santa hermana? Cuando usted ve... No, no, no. Son muchos años... En automático. Sí, pero construyendo, fabricando lo que es al revés de lo que es. Sí. De lo que es. Entonces, bueno, desarmarlo lleva unos cuantos años también, posiblemente. Sí. Posiblemente, porque el tiempo tampoco lo manejamos, tampoco existe. No. Quizá... Quizá se pueda llegar de golpe al Padre. En el instante santo, en el instante santo, uno está en el Padre. Y así, en ese... Y habiendo desarmado todo. Pero bueno, después uno vuelve. Vuelve a este mundo. Vuelve a este mundo. Pero de esos momentos, uno se nutre para poder corregir los otros. Sí. Los que vienen. En ese momento me nutre, quedo nutrida, y quedo con más ganas. Con más fuerza. Sí. Como para seguir haciendo el camino de la expiación, ¿no? La entrega siempre. Y recordar todo el tiempo, esto no es verdad. Esto es un error y esto se desarma. Esto es ilusión. Pura ilusión. Sí, sí, sí. Cuando uno tiene esas experiencias de ponerse por encima del campo de batalla, bueno, eso queda, claro. Eso queda como experiencia y se sabe que ahí está la verdad, ¿no? Hemos llegado a la verdad. Y que está en el curso. Todo el tiempo nos está mostrando de esa verdad. Que nosotros a veces la negamos, muchas veces equivocándonos en tomar la decisión. Pero como podemos tomar una nueva decisión, ahí está nuestra salvación. Gracias al Espíritu Santo, ¿no? Sí. A ese camino maravilloso que Jesús hizo y que pudo ver a la prostituta sin que fuera prostituta, al leproso sin que fuera leproso, al manco, al cojo, inclusive a aquellos que querían que lo crucificaran. ¿Por qué? Sí, sí. Quienes le hicieron daño físico. Claro, en apariencia al cuerpo, ¿no? Porque Jesús ya estaba por encima. Porque quién puede sanar y puede traer una persona desde la muerte a la vida de nuevo, quiere decir que ya logró todo eso que nosotros tenemos que lograr en este camino. Deshacernos de todas esas ideas y ir más allá, con ese amor y esa unificación. Porque lo que Jesucristo hizo fue agarrarse a la expiación. Y fue el primero, por eso es nuestro mayor maestro, ¿no? Jesús. Sí. Sí. Allá vamos nosotros. Claro que sí que vamos. Y aparte, yo con Jesús también, como todos tenemos una relación santificada, ¿no? Porque a él le vamos por todo, con todos los cuentos. Porque sí, y nos quejamos un poco también, o porque me sucede esto de vuelta, y porque esto está de vuelta delante mío. Y uno sabe qué es, qué le quedó un poquito ahí para sanar, y que aquello viene a mostrarme una falta de perdón. Porque todo, hermano, es una falta de perdón. Y es una elección también, es un pedido. Sí, 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 sí. A veces uno se cansa de perdonar, claro, y que aparece otra cosa. Y esto ya lo entregué, ya lo entregué y me vuelve la misma. Bueno, es así. Pero yo siempre hago el, ¿no? Nosotros hicimos una causa. Y después fuimos, sobre esa causa, fuimos tomando decisiones equivocadas. Entonces después, creemos que por una hojita que le sacamos acá, y otra acá, y otra acá, si en el fondo se sana cuando llegamos a la raíz. ¿Desde dónde se produjo todo y cuál fue la decisión? Por eso es que dos por tres volvemos a lo mismo. Porque todavía, claro, vamos en la rama segunda, y en la rama tercera, y así. Por eso el hermano inclusive explica que unas veces puede pasar mucho tiempo. Ahora cada vez es más ligero la causa. Yo noto que es más ligero, ¿no? Que se nota más que la causa. Yo estoy fregando en la cocina y la causa viene sola, bien. Sí, sí, los sueños. El sueño, en si usted se despierta de noche, el Espíritu Santo quiere llamarle la atención por algo, o sea, que usted se enfoque en algo, aunque después se duerma y usted ya sabe que hay algo ahí para entregar. Bueno, todo es para entregar. Y yo me llevo mucho también por aquello que usted siente. Eso que la sacude. Sí. Eso que usted se sintió sacudida de los pies a la cabeza y no entendió por qué. Y no sabe ni de dónde viene, ni a qué se refiere, ¿no? Este, y eso es maravilloso porque yo voy preguntándome, como dice la autopsicoterapia, y yo llego a darme cuenta. A veces me llego a dar cuenta antes, mi santa hermana. A veces ya me doy cuenta de que ahí hay un miedo y ya ese mismo miedo me lleva a qué le tengo miedo, porque el miedo no me sirve para entregar. Este, a qué le tengo miedo. Y entonces es donde me pongo allí a confiar, ¿no? Porque lo que tiene de bueno el Espíritu Santo es que nosotros podemos confiar cualquier situación, ¿no? Y no podemos ver en ninguna situación como que eso me va a hacer daño a mí, ¿no? Suceda lo que suceda, suceda en el país, suceda en la política, sucedan las guerras que hay ahora, suceda en todo. Que eso es parte, dice que inclusive en las constelaciones se enseña que las guerras traen después como algo nuevo. Y uno dice, pero, ¿cómo es posible tener que vivir una guerra para traer algo nuevo? ¿No? Entre todo eso que pasa... Tiene un sentido, tiene un sentido, entonces es una guerra. Exactamente. Uno la empieza como... Y después uno sabe que no puede estar de ninguna de las partes. Ni que este es el culpable, ni que este es... Uno no puede estar en ninguna de esas partes. Suceda lo que suceda, nosotros no tenemos nada que ver en esa situación y no podemos aportar nada porque le damos fuerza. Si empiezo a quejarme, le doy fuerza. Y eso también lo explicaba Rosa María, ¿no? Cuando veían muchísimas cosas que eran espantosas, que se les hacían a las mujeres en determinado momento, y decía que el Espíritu Santo lo único que le decía sigue perdonando, sigue perdonando, ¿no? Sí. Porque si no, nosotros no nos perdonaban. Fíjese qué importante sería. Muchas veces me ha llamado la atención esto. Si un día solo, un día solo, una nación, una digo, no digo todas, porque si fuera todas ya iríamos todo al cielo, pero yo, una nación se levantara y todo el día estuviera en plena oración, cambiaría todo, absolutamente todo, por la fuerza de esa misma oración y por qué ese día no estuviéramos metidos en los conflictos que estamos. O sea que por eso es que nosotros hacemos ese pequeño trabajo, cada uno, ¿no? Sí. Y llega a ser ese movimiento que lo está llevando el hermano por todo el mundo. Esa maestría y esa psicoterapia lo está llevando por todo el mundo. Sí, 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 sí. Y yo no sé si es que uno está metido en el tema, pero cada vez hay más información, más mensaje, más mensaje. No le da el tiempo ni las horas del día para poder escuchar todo. Que parece que parece que fuera la la pandemia que generó esto, que todos nos comunicamos con pantalla, ¿no? Bueno, pero dentro de eso la pandemia debe haber tenido su su grano de arena también. Claro, parar. Que los mensajes lleguen a más gente de este tipo de mensajes. Y se tuvo que hacer el hermano cuando entró en la pandemia el Espíritu Santo le dijo que lo tenía que terminar los libros. El hermano le sirvió para eso. Amén de todo lo que hacía el hermano, ¿no? Porque por el WhatsApp se podía usar, la psicoterapia se podía no hacer. Todo lo que se puede hacer por internet es que salió. Todo lo que tuvimos que aprender. Nosotros que no tenemos una dama muy que esto estaba en nuestros tiempos de cuando éramos niños o jovencitos como aprendimos a que esto es un medio de comunicación así como lo hace el cuarto y que nos sirvió para comunicarnos cuando estábamos al lado de todo. Sí. Y también nos sirvió para entrar adentro de nosotros hermana para aquietarnos. Sí. Porque nos aquietamos internamente y empezamos a recibir entendimiento de todos los lugares. Sí, también para ver todo lo que teníamos para perdonar. Yo me sentía una bronca tuve al principio un enojo decía ¿dónde está la paz? ¿dónde está la paz? No la veo y si me prohibían salir a la calle yo decía yo voy a salir a la calle. No podía soportar que otro me dijera lo que tenía que hacer o no tenía que hacer. A mí me resultó positiva en el sentido que como que me hizo parar estar adentro y entonces pude como entrar más adentro en la profundidad. No me pasaba con el afuera no soy muy afuera por eso le expliqué hace un rato que tuve que hacer una psicoterapia porque esto hay que llevarlo para más partes ¿no? Y uno a veces cree que está en el propósito pero tiene que entrar a hacer una psicoterapia para ver cómo está puesto al propósito de quién. Y a mí me sirvió para entrar para hacer muchísimas oraciones para trabajar muchísimo para hacer muchas autopsicoterapias para entrar a verme sacaba cada cosa hermana que no sé no sé no se movían todos se movían todos mis ancestros como diciendo por fin por fin por fin estamos libres todos este y claro porque en realidad nosotros vamos sanando a todos aquellos que estaban atados a nosotros porque a veces estamos repitiendo un patrón poniéndonos de acuerdo con algo que ni siquiera nos enteramos que ni siquiera nos dimos cuenta este y que cuando se hacen este la psicoterapia con las constelaciones la cosa más bonita que hay porque uno va recibiendo la información hermana por los movimientos de los cuerpos claro claro sí 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 es maravilloso yo hice constelaciones unos un taller de dos años no me formé como consteladora pero hice un taller dos años que fue muy muy interesante muy productivo ¿no? pero claro siempre yo a la vez estaba con el curso y y sí veía me faltaba la parte del perdón de la expiación de la expiación entonces bueno es un complemento maravilloso sí hermana sí es una herramienta para mostrar la causa muy buena y así que bueno sí como dice el hermano la causa se haya igual ¿no? si nosotros entramos a la autosecoteráctica pero un medio más un medio un medio más y un medio que cuando se juntan las dos cosas mi hermana santa usted queda flipando porque se sabe rápidamente si el hermano a dónde miró qué fue lo que miró cómo fue que sucedió este y cuán intrincada está la situación a veces que si usted no la vive así viendo quién todavía no está conforme dentro de de todo lo que se está constelando o quién no está de acuerdo el campo habla todo el tiempo el campo va hablando y uno mismo ¿no? sí sí así que bueno mi santita hermana nos falta poquito para terminar pero vamos a a invitar a los hermanos ¿verdad? a que puedan vivir esa experiencia que usted vivió y eso va a quedar en sus manos como que cree usted que brinda una maestría es una experiencia muy recomendable muy recomendable muy agradecida yo con todo lo que se vive ahí muy agradecida con Ignacio con su apertura su franqueza su uno se siente tan amigablemente ¿no? al lado de él confianza que transmite y todas sus simpatías sus sus chistes sus cosas sus sí 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 que es divertido bueno sí da amor da amor exactamente no sé si hay más rompe las barreras ¿verdad? rompe las barreras ¿qué? bueno no hay una claro no no hay un pedestal en el cual una una es llano es llano y y entonces da toda la confianza que uno necesita para estar en un ámbito de experiencia y de aprendizaje y de abrirse también porque uno ahí se desnuda y entonces bueno también hay confianza y paz 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 no y cuando uno termina de no de hacer el trabajo también ¿cómo queda mi santa hermana? ¿uno queda? sí 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 queda más liviano se vuelve con la baliza mucho más liviano sí así que es una experiencia sumamente recomendable donde bueno para mí fue un antes y un después y también eso es lo que me dicen todos los santos hermanitos hermana todos no hay ninguno que no diga entré de una manera y salí de la otra este ¿por qué? porque el trabajar con todos los hermanitos significa otra cosa porque el conocer al hermano y estar de cerca es otra cosa porque el sentir que él todo lo puede a través del Espíritu Santo todo lo resuelve y porque todo el tiempo le está hablando el hermano del Espíritu Santo el Espíritu Santo dirige el Espíritu Santo hace el Espíritu Santo deshace este y eso es algo maravilloso que todos los hermanos lo agradecemos ¿no? y que el hermano dure siempre le digo lo mismo con mucha salud este que pueda estar siempre bien para que nosotros podamos siguiendo ir a las maestrías del hermano Ignacio ¿no? este porque este a mí me gustan las maestrías con el hermano Ignacio tal vez después sean diferentes pero a mí me gustan las maestrías con el hermano Ignacio me gusta todo lo que se produce así claro este pero no sabemos hoy o mañana qué es lo que va a suceder ¿no? este por eso le decía pero va a estar va a estar lo que se necesita estar yo despedí a mi primer maestro y lo despedí a ver yo decía no no lo extraño porque él ya nos había dicho que ya estaba para partir acá estamos hablando de un desencarnar ¿no? pero bueno se puede retirar a alguien sí el tema es que estuvo mientras se necesitó que esté es todo perfecto entonces bueno Ignacio dará todas las maestrías que se necesite que dé claro ¿no? él muchas veces lo explica pero él explica que él no sabe que él inclusive pensaba que cuando terminó los libros él ya como que ya no iba a estar más ¿no? retirar no retirarse pero como que ya ahí acabó y así como le pasó a Rosa María cuando terminó el curso ¿no? que desencarnó también este bueno que iba a pasar lo mismo y de repente el Espíritu Santo le dijo no que lo tienes que llevar por todo el mundo y dijo ah vale entonces porque como decía también Rosa María nosotros no tenemos que querer estar aquí por estar sino tenemos que estar el tiempo que nos corresponde para irnos sanando pero quedarnos así va a suceder así sucede exactamente pero quedarnos porque nos guste esto no mi santa hermana porque esto no es de gustoso nada no y aparte que ahí quiere decir que nos falta perdona exactamente y bueno también sabemos que si no hemos perdonado lo suficiente volveremos eso también lo sabemos porque nosotros no tenemos cómo medir este si necesitamos o no pero creo que cuando nos va cuando volvamos y tengo yo digo esto cuando vuelva este si tengo que volver mi santa hermana que lo haré como me corresponde yo no quiero estar casada no quiero tener hijos y quiero repartir el reino por todo el mundo yo no quiero estar atada a nada ya que sepan que ya vengo con unos padres que me enseñan el curso de que soy chiquita y que yo hablo ya tres palabras y ya digo el espíritu santo ya digo Jesús y me voy por el mundo a recorrer si estar comprometida con nada más que con Dios si Dios me lo permite porque no lo sé el espíritu santo me lo permite y dice Jesús yo quiero repartir el reino y no tener ataduras ninguna porque esto pide también tiempo esto requiere tiempo también uno tiene que trabajar en mi caso en otras cosas para generar el sustento exactamente que le quitan a veces también deben ser cosas que uno elige Susana si claro que las elige mi santa hermana claro que las elige no hay nada que no hemos elegido yo así como dice el curso si a mí se prendieran todas las luces de golpe yo me encandilo y tengo que cerrar los ojos bueno eso me pasa yo de a poquito porque bueno mis resistencias y por ahí cada vez más y por ahí doy tres pasos y retrocedo uno bueno pero es así el camino es así no el hermano dice un poquito para acá un poquito para allá nos caemos un poco hermana nos caemos nos levantamos exactamente las situaciones las tenemos muy muy seguido y a veces uno parece dice ¿dónde dejé el curso yo criticando a esta mujer o odiando a un político por ejemplo ¿dónde está el curso? y sí me lo olvidé la verdad que me lo olvidé me lo olvidé como decía la película cuando algo no me gusta me lo olvido me lo olvido me lo olvido claro pero bueno no pasa nada no no hermano no enseguida se sube a la carretera de vuelta cada vez más rápido eso eso exactamente y aparte porque dice que Dios nos ama cuando estamos tristes cuando estamos porque primero que Dios no sabe de todos esos estados Dios nos ama hermana Dios su hijo está en el cielo ahora este que está acá sí tiene que perdonar porque se creyó otro cuento y se puso en otro lugar pero que él quiere que vuelvan todos a la casa del padre que es un solo Cristo una sola mente y en unión bueno nos llevará el tiempo que tenga que ser estaremos aquí lo que diga el padre no porque lo diga porque soy yo la que tomo la decisión hasta de morirme porque hasta eso tomamos la decisión pero sé que lo que quiero es perdonar hermana todo el tiempo perdonar y me comprometo en ello que lleva tiempo sí que a veces estoy enganchada sí que a veces caigo pero me levanto y hasta la palabra de otro hermano me levanta a veces el hermano ni sabe ni dónde estoy yo y de repente me manda un mensaje y me deja en la cumbre y yo estaba en el mismo suelo entonces qué quiere decir que el espíritu nos recupera hasta la voz de un hermano que nos llama desde otro lugar bueno eso uno va aprendiendo que uno ya no se cae tan al fondo y va a aparecer uno a mí me pasa que sé que ya va a venir el mensaje que a mí me saca de acá eso como que ya lo aprendí ¿no? y hay un milagro atrás de todo hay un milagro atrás de las cosas que parecen más espantosas está el milagro entonces lo único que tengo que hacer es descubrir buscarlo a ver cuál es ese milagro exactamente bueno muchísimas gracias ha sido un honor un gusto vale quédese ahí un momentito que vamos a parar la grabación que Dios la guíe que sigan esas sendas maravillosas que se puedan unir y que que la fuerza que usted pone en el afuera ahora yo la ponga en el afuera también a eso me invito a mí misma muchas bendiciones para ustedes para quienes escuchen esta claro que van a escuchar muchos hermanitos mi santa hermana espérese un poquito aquí que vamos a parar la grabación y Gracias.